hola amigas tejedoras bienvenidas a un nuevo proyecto de proyectos en crochet tejiendo con el corazón yo soy su amiga Angie Valenzuela y las invito a realizar conmigo este bonito proyecto aprovechemos esta cuarentena para hacer lo que más nos gusta tejer en esta ocasión fue cumpleaños de mi hija y le preparé este bonito vestido para que lo luciera aun cuando no pudiéramos salir aquí en casa para realizarlo necesité 380 gramos de este hilo de algodón cisne pescadora y una aguja crochet de 2.5 milímetros para iniciar a hacer el top vamos a hacer dos piezas vamos a iniciar por la parte de arriba y vamos a hacer dos piezas exactamente iguales pero primero te explico cómo vamos a realizar cada uno de estos triangulitos yo te estaré haciendo una muestra voy a utilizar un hilo más grueso y una aguja crochet más gruesa de las que utilicé para que se aprecie mejor el punto para iniciar tenemos que hacer nuestro nudo una cadenita más para reforzarlo y hacemos 6 cadenitas cuando tienes tus 6 cadenitas haces una cadenita más para hacer un punto bajo entonces en la cadena número 6 ahí haces un punto bajo ahora haz dos cadenas al aire lanzada vas a dejar pasar una dos y en la tercera cadenita ahí vas a hacer un punto alto de dos sacadas una lazada dos sacadas cadenitas al aire lanzada en el mismo espacio punto alto de dos sacadas formando una uve dos cadenitas al aire te vas a la primera cadena y haces un punto bajo esta sería nuestra fila 1 para la fila 2 levanta tres cadenitas al aire gira tu tejido para regresarte aquí donde hiciste el punto bajo vas a hacer dos puntos altos de esta manera ahora lazada vas a hacer un punto puff envolviendo el primer punto alto de la fila anterior el punto que forma la uve de esta manera vas a pasar tu aguja por debajo vas a tomar lazada te regresas donde mismo lo estiras lazada aquí llevamos una sacada nuevamente dos sacadas otra vez 3 sacadas y lo vas a cerrar quedándote dos argollas y las cierras y tienes un punto puff que envuelve el primer punto alto ahora dentro de las dos cadenitas que dejaste vas a hacer primero tres puntos altos vamos a hacer un abanico dentro de este una cadena al aire que será de separación y nuevamente repite los tres puntos altos así hace una lazada y vas a repetir el punto puff envolviendo el siguiente punto de la uve lo mismo vas a pasar tu aguja por debajo del punto lazada y lo vas a estirar y aquí lo dejas lazada nuevamente llevamos dos lazada y una tercera lazada los pasas de modo que te queden dos argollos y los sellas con una cadenita y te va a quedar de esta manera punto puff abanico de tres puntos altos con una cadena de separación y punto puff ahora vamos a repetir como iniciamos lazada y donde tienes el punto bajo ahí y aquí tenemos hecha nuestra fila dos esta puntada solo consta de dos filas las cuales estaremos repitiendo vamos a repetir la fila 1 cadenita al aire vuelta a tu tejido aquí vas a hacer un punto bajo dos cadenitas al aire y aquí donde inicia el abanico aquí vas a hacer un punto bajo aquí vas a hacer la uve con dos cadenas de separación en el mismo espacio v dos cadenitas al aire recuerdas que en el abanico hicimos una cadenita de separación pues en esta cadenita vas a hacer un punto bajo de esta manera ahora dos cadenitas al aire nuevamente aquí donde se para el abanico vas a hacer una uve dos cadenitas al aire y punto bajo en la tercera cadenita del primer punto alto mira ahí hacemos un punto bajo ahora vamos a repetir la fila 2 fila 2 levanta 3 cadenitas al aire aquí mismo donde hiciste el punto bajo vas a repetir y vas a hacer tres puntos altos en el mismo espacio así ahora te vas a pasar a la uve la primera vareta de la uve ahí vas a hacer el punto puff de tres sacadas de una de dos de tres lo vas a cerrar los selles con una cadenita ahora dentro de las dos cadenitas vas a hacer en el abanico de tres puntos altos separados con una cadena y otra vez tres puntos altos aquí llevamos ya tres cadenita al aire y nuevamente tres puntos altos una vez terminado nuestro abanico de tres puntos altos cadena y separación tres puntos altos vamos a repetir el punto puff el punto puff envolviendo el punto alto de la fila anterior una dos tres de esta manera nos vamos a brincar este punto bajo no lo vamos a tocar nos vamos a pasar directamente a la vareta de la uve a la primer vareta o punto alto de la uve y vamos a hacer el punto puff así repetimos el abanico terminado el abanico nos corresponde el punto puff todo esto se trabaja sobre la uve lo abro para que lo veas mejor esta es la uve trabajamos en el primero punto puff en el último punto puff y en el medio abanico ahora lazada y en el punto bajo vas a repetir estos tres puntos altos en el mismo espacio quiere decir que en el mismo punto bajo ahí vas a hacer los tres puntos altos una lazada dos sacadas como podrás ver aquí ya se está abriendo para formar la uve que te mostré al principio que tenemos que hacer de la parte superior de nuestro top vamos a contar por abanicos aquí tenemos un abanico en la primera y en la siguiente en las siguientes dos filas uno dos abanicos quiere decir que en las siguientes dos filas digo dos filas porque recuerda que se forma de una y de dos filas el motivo debes de tener tres abanicos dos filas iniciamos fila uno con cadena al aire punto bajo sobre el primer punto alto dos cadenitas al aire lazada y entre medio del abanico y los tres puntos altos aquí donde se unen ahí vamos a hacer la uve punto alto dos cadenas de separación lazada en el mismo espacio punto alto repetimos dos cadenas al aire y nos vamos al centro del abanico donde tenemos la cadena de separación y ahí hacemos punto bajo dos cadenas al aire lazada y nos vamos aquí a la unión de los dos abanicos ahí hacemos la uve dos cadenas dos cadenas nos vamos al centro del abanico punto bajo dos cadenas lazada donde se une el abanico con los últimos tres puntos altos ahí hacemos la uve para finalizar la fila uno dos cadenas al aire y sobre el primer punto alto ahí hacemos un punto bajo ahora vamos a repetir la fila dos tres cadenas al aire regresamos y sobre el punto bajo hacemos tres puntos altos el primer punto alto son las tres cadenas que levantamos hacemos dos más para tener tres ahora lazada y nos vamos a pasar a la uve hacer el punto puff dentro de la del primer punto alto este ya lo aprendimos a hacer pero igual te lo repito así ahora que corresponde abanico aquí ya hice el abanico y su correspondiente punto y su correspondiente punto puff lazada aquí no hacemos nada sobre este espacio del punto bajo sino que nos pasamos hasta la uve y repetimos punto puff para unir los dos abanicos así mira quedan unidos los dos punto puff haciendo una forma muy bonita sobre el abanico de la fila anterior igual repetimos el abanico punto puff y lo mismo nos brincamos hasta la uve y repetimos este mismo procedimiento aquí he terminado la fila dos como podrás ver ya se está formando esto recuerda que esto es solo una muestra pero te debe de ir quedando así cada dos filas se va a ver el motivo y va a ir aumentando un motivo aquí tenemos uno dos tres la siguiente siguientes dos filas debemos tener cuatro la siguiente dos filas cinco y así sucesivamente hasta la medida que quieras tu escote te la vas midiendo ahí se va formando el triángulo y ahí te detienes en el vestido que yo hice con el hilo que utilicé y la aguja crochet que utilicé que te las mencioné al principio yo dejé un total de siete abanicos siempre tienes que terminar antes de cortar tu hilo en la fila dos o sea en los abanicos yo dejé un total de siete comentario en el último abanico cuando ya vayas a hacer las últimas dos filas las que correspondan a la medida que quieres al inicio recuerda que cuando hacemos el abanico hacemos tres puntos altos bueno pues solo en la última fila solo vas a hacer un punto alto no vas a hacer los tres solo uno el abanico pero al final si vas a hacer los tres en tu última fila a ver si me explique en la última fila en lugar de hacer tres puntos altos solo vas a hacer uno pero al final vas a hacer tres y aquí antes de cortar tu hilo yo hice un total de 24 cadenitas que van a que formaron parte de la axila debajo del brazo y hasta el escote que quería de la espalda tú mídetelo de preferencia en un múltiplo de seis hasta donde quieres que te llegue en la espalda a partir de aquí no cortes todavía el hilo y haces las cadenitas que necesitas y una vez que tengas las cadenitas que necesitas cortas el hilo una vez que cortaste tu hilo vas a dejar esta pieza aparte y vas a hacer otra exactamente igual a la primera la única diferencia entre la otra va a ser si de este lado pusiste la cadenita y la otra va a ir de este lado quiere decir que las cadenitas van a quedar del otro lado una del lado derecho y otra del lado izquierdo por lo tanto en el centro donde vas a unir solo va a haber un punto alto exactamente como lo hicimos aquí lo mismo nada más que si dejaste la cadenita de este lado en la otra la vamos a dejar de este otro lado aquí estamos ya por terminar la parte 2 tenemos 1, 2, 3 los 3 abanicos que dejamos del lado donde va a ir la cadenita son los 3 puntos altos aquí los dejé entonces nos correspondería recuerda que en la última fila quedamos solo un punto alto no hagas los 3 3 y 1 porque con este 1 vas a tomar la pieza que quede igual y aquí lo vas a unir con un punto deslizado de esta manera una vez unido aquí vas a cortar tu hilo estas son las hebritas de inicio que hay que cortarlas aquí lo unimos con un punto deslizado tenemos las cadenitas para la espalda que nos faltarían aquí las cadenitas para la otra espalda cortamos el hilo lo pegamos aquí lo anudamos aquí y hacemos las mismas cadenitas que hayamos hecho de este lado una vez hechas las cadenitas cortamos el hilo aquí se ve un poquito extraño porque está chiquito no está en la medida que necesitamos es una muestra aquí terminamos la fila la unimos con punto deslizado cortamos el hilo lo anudamos aquí hicimos las cadenitas para que nos quedara las dos cadenitas a ambos lados estos son nuestros centros donde van a ir los tirantes nuestro escote y ahora vamos a tejer este pero como terminamos con la fila 2 corresponde iniciar con la fila 1 por eso cortamos el hilo porque tenemos que iniciar por la parte de atrás entonces vamos a iniciar aquí haciendo la fila 1 entonces posicionamos nuestra aguja en la primera cadenita la pasamos hacemos una cadenita más y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto bajo dos cadenas al aire lazada dejamos pasar una dos y en la tercera cadena vamos a hacer la V recuerda que estamos haciendo la fila 1 dos cadenas al aire y ahí mismo esta ya la sabemos la V dos cadenas al aire dejamos pasar dos cadenas en la tercera hacemos el punto bajo y repetimos este motivo en las cadenas yo dejé 12 cadenas para la muestra y me cumplieron exactamente dos motivos tiene que terminar el motivo completo el motivo completo es del punto bajo al punto bajo justo en el primer punto alto ¿para qué? para poder que nos quede la misma secuencia que llevamos aquí en el abanico por ejemplo aquí lo terminamos que nos correspondería entonces dos puntos altos lazada y que hacíamos anteriormente donde se unen los abanicos en este caso los tres puntos altos que hacíamos al principio ahí vamos a hacer la V dos cadenas al aire y en medio en la cadenita de separación el punto bajo por eso es importante que te quede justo los abanicos el motivo terminado completo para hacer lo mismo mira porque no nos quedaría bien si aquí nos correspondiera perdón una V entonces dos cadenas al aire donde se unen los dos abanicos nos corresponde la V dos cadenitas al aire en el siguiente abanico en el centro punto bajo y así repítelo hasta que llegues al centro aquí estamos ya por llegar al centro estamos en el último abanico si te fijas quedó con la misma secuencia que llevábamos aquí la importancia del por qué no hicimos al inicio tres puntos altos sino solamente uno ¿por qué? porque de preferencia queremos que en el puro centro nos quede la V si hubiéramos hecho los tres puntos a cada lado no nos hubiera quedado el motivo el motivo en la secuencia que llevábamos si te fijas la V quedó justo en el centro entonces nos va a permitir que el siguiente motivo lo hagamos tal cual con la misma secuencia que ya llevamos punto bajo en medio del abanico y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí y aquí si hiciste dos cinco motivos los mismos se tienen que quedar de este lado aquí hemos terminado la fila uno una vez ya unidas las piezas te deben de quedar la misma cantidad de motivos de un lado y del otro en el centro la V y cada motivo te quedó en la misma secuencia que ya llevabas fila dos levanta tres cadenitas al aire gira tu tejido y vas a trabajar en la primera V haciendo la fila dos que es el motivo que ya sabemos el punto puff abanico y punto puff todo trabajado en la V punto puff dentro de las dos cadenas el abanico y en el último punto alto del abanico el punto puff aquí ya hicimos los dos abanicos que correspondían a cada V cada V es un abanico recuerda que aquí ya no hacemos aumentos si hicimos dos quedan dos quiere decir que nos pasamos a la siguiente V y hacemos lo mismo vamos a seguir el mismo procedimiento si aquí tenemos tres abanicos nos tienen que quedar tres abanicos también aquí hemos llegado ya al centro como verás como verás teníamos una V por lo tanto le corresponde abanico pero si te fijas teníamos tres motivos donde terminamos y justo arriba nos quedan tres motivos más los dos que dejamos quiere decir que acá también nos van a quedar tres más los dos que tenemos vamos a repetir exactamente lo mismo la única diferencia es el abanico que queda en el centro donde se unen ambas piezas terminamos el abanico dejamos el punto bajo y nos brincamos hasta la V y hacemos el punto puff este punto esta fila dos ya no la sabemos ahí quedó unido igual que aquí ahora abanico puff y sigues la misma secuencia como verás ahí se ve aunque la muestra es pequeña este sería el escote y aquí los tirantes levanta tres cadenas al aire por lo general la fila uno la hacíamos con un punto bajo aquí va a estar cambiando va a ser con un punto bajo punto alto y una V es donde misma que la levantaste perdón hiciste tres cadenitas al aire una cadenita más de separación en lugar de dos cadenitas de la V de acá solo es una y punto alto así dos cadenitas al aire punto bajo te debe de quedar de esta manera dos cadenitas al aire es donde se unen los dos abanicos o los dos motivos que es lo mismo hacemos la V dos cadenitas al aire punto alto dos cadenitas al aire punto alto y esto lo vas a repetir hasta que llegues al final donde tienes las tres cadenitas perdón donde tienes los tres puntos altos y la cadena de separación punto bajo igual donde se unen los abanicos V y así hasta que llegues al otro extremo aquí estamos terminando la fila uno y la terminamos exactamente igual como la iniciamos con una V de una cadenita de separación todo el punto es exactamente lo mismo solo tenemos que tener cuidado al inicio y al final que es donde va variando un poquito pero el mismo punto te va diciendo que es lo que tienes que hacer por ejemplo aquí tenemos punto bajo no podríamos hacer un punto bajo aquí brincarnos hasta la V porque aquí nos corresponde motivo que tenemos que hacer levanta tres cadenitas al aire regresas que hacemos dentro de las V abanico pero vamos a hacer nada más la mitad del abanico quiere decir que tenemos que hacer nada más tres puntos altos uno son las tres cadenitas que levantamos y dos más entonces así hacemos lazada ahora sí dejamos pasar este y nos brincamos hasta la V y hacemos el motivo y ahora sí el abanico así es como vamos esto mismo lo vas a repetir te va a quedar así hasta el largo que tú lo necesites de tu top de la parte de arriba del vestido si te fijas aquí yo le tejí donde se termina el busto todavía tejí la misma puntada un poquito de centímetros más aquí ya es al gusto si tú la quieres terminar aquí justo donde termina el busto o más abajo y ya iniciar la siguiente puntada o bien esta misma puntada hacerla hasta abajo yo lo hice así para combinar con la parte de abajo me gustó mucho como se ve como podrás ver aquí está levantado yo le puse unas copas porque como por la parte de atrás pues lleva nada más tirantes si te fijas a ver aquí son las cadenas que hicimos y los motivos aquí es donde se prenden los tirantes para cruzarlos que ahorita lo vamos a ver entonces como el mío es una muestra ahí lo vamos a parar para cambiar a mostrarte cómo se hace esta puntada te repito si tú gustas puedes seguir con la misma puntada hasta abajo pero a mí me gustó la combinación como quedaba vamos a iniciar la fila 1 de la siguiente puntada esta nueva puntada también consta únicamente de dos filas y la fila 1 es exactamente igual a la fila 1 que ya veníamos haciendo solo cambia la fila 2 entonces pues la fila 1 ya la sabemos hacer cadenita al aire te regresas sobre el punto alto un punto bajo dos cadenitas de separación donde se unen los dos motivos vamos a hacer una V ya estamos iniciando la siguiente puntada dos cadenas al aire buscamos el centro del abanico punto bajo dos cadenas al aire donde se unen ahí V vuelve y esto hasta el final esta es nuestra fila 1 de nuestra puntada 2 es el mismo número de múltiplos y también consta únicamente de dos filas aquí hemos terminado la fila 1 del nuevo motivo y vamos a hacer la fila 2 que es la que lo complementa una cadena al aire te regresas aquí donde hiciste el punto bajo vuelve a ser otro punto bajo ahora lo que vas a hacer vas a hacer un abanico de seis puntos altos pero sin cadena de separación estos abanicos recuerda que acá los puntos altos o varetas las hemos estado haciendo de dos sacadas ahora los abanicos dentro de la V van a ser de tres sacadas de una lazada pero de una de dos y de tres lazada uno dos tres ahí llevamos dos hasta que tengas un total de seis abanicos perdón de seis puntos altos dentro de la V aquí tenemos ya los seis puntos altos dentro de la V sin ninguna cadena de separación solo los seis puntos altos de tres sacadas ahora aquí donde tenemos el punto bajo recuerdas que en el motivo anterior no lo brincábamos en este no aquí mismo sobre el punto bajo vas a hacer otro punto bajo para que te quede el abanico de esta manera ahora esto mismo lo que vas a repetir hasta el final lazada te brincas a quedar dentro de la V y aquí mismo vas a hacer los seis puntos altos o seis varetas de tres sacadas que nos corresponde hacer irnos al centro donde tienes el punto bajo y ahí mismo hacer punto bajo y se va a formar de esta manera esto repítelo hasta el final solo abanicos dentro de la V de seis puntos altos aquí hemos terminado con punto bajo igual que como iniciamos la fila dos de nuestro nuevo motivo ahora vamos a iniciar nuevamente la fila uno levanta tres cadenitas al aire una más para separar lazada y donde hiciste el punto bajo un punto alto de dos sacadas un pequeño abanico ahora dos cadenas al aire dentro de la V tenemos un abanico de seis puntos altos entonces justo aunque no tengamos cadena de separación donde están tres ahí vamos a hacer un punto bajo en medio así quedan tres de un lado y tres del otro dos cadenas al aire lazada lazada y aquí en el punto bajo donde se unen los dos abanicos sobre ese punto bajo vamos a hacer la V recuerda que las V el punto alto solo es de dos sacadas el abanico si es de tres los puntos altos pero aquí solo es de dos te va a quedar de esta manera y hacemos lo mismo nos vamos a la mitad del abanico al centro punto bajo dos cadenas en el punto bajo que une a los dos abanicos hacemos la V y esto lo vas a repetir hasta el final si te fijas ya está quedando recto ya no hay aumentos aquí nuevamente hemos terminado fila 1 y la terminamos justo como la empezamos con una V con una cadena de separación vamos a repetir la fila 2 levanta tres cadenas al aire dentro de la V al inicio nada más se hace medio abanico o sea que tres perdón lo hice de dos sacadas y lo estamos haciendo de tres sacadas una lazada de una de dos y de tres te tienen que quedar tres puntos altos así ahora donde tienes el punto bajo ahí punto bajo de esta manera esto es solo al inicio lazada que nos corresponde dentro de la V los seis puntos altos de una lazada con tres sacadas lo vas a repetir hasta el final y el final lo debes de terminar exactamente igual tres puntos altos dentro de la V aquí hemos terminado la fila 2 del motivo tal como la iniciamos y de esta manera es como va quedando el siguiente motivo el siguiente motivo o la siguiente puntada esta es una puntada y esta es la puntada 2 y esto mismo lo vas a repetir hasta llegar a tu cintura te recuerdo esto se ve tan pequeñito porque yo solo estoy haciendo una muestra así que supongamos que aquí ya llegue hasta la cintura o al largo que necesito ahora vamos a tejer en todo el rededor excepto la parte de la cintura porque ya aquí estas onditas queda una terminación muy bonita vamos a hacer estos abaniquitos ok aquí estamos ahora vamos a hacer abaniquitos veníamos tejiendo así ahora vamos a tejer así por el lado de la espalda este vamos a hacer unos abaniquitos pero ahora van a ser de dos sacadas mira una cadena al aire siempre iniciamos con el punto bajo en el mismo lugar lazada donde iniciaste el punto alto aquí vas a hacer dos puntos altos pero de dos sacadas nada más una lazada dos sacadas ahora haz una dos cadenas al aire y ahí en el mismo espacio vuelves a hacer dos puntos altos aquí por aquí va a pasar la agujeta y te pasas al siguiente punto y haces punto bajo mira aquí terminamos así y los costados va a ser ahora vas a repetir lo mismo lazada te pasas al siguiente al siguiente me refiero a cada fila ahí se nota donde están donde inicias y terminas cada fila uno dos dos cadenas al aire entonces haces uno haces dos y lo mismo lo vas a cerrar y esto lo vas a repetir en todo el costado hasta que llegues aquí al inicio porque aquí es otra puntada aquí ya hemos hecho el costado procura los abanicos que terminen e inicien completo el abanico por aquí vas a pasar las agujetas ahora vamos a tejer todo el costado y el escote todo todo hasta que llevemos aquí este punto y aquí otra vez vamos a repetir estos tenemos que tratar que nos queden a la misma altura estos abanicos y la misma cantidad pero aquí esta orilla vamos a hacer puntos altos inclinados levanta tres cadenas al aire aquí mismo en el primer punto un punto alto de dos sacadas en el mismo espacio otro punto alto de dos sacadas tendremos tres aquí no los vamos a contar simplemente inclina los y donde quede ahí aquí haces un punto deslizado y te va a quedar unos puntos altos inclinados vas a repetir lo mismo levanta tres cadenas al aire aquí mismo vas a hacer dos puntos altos más de dos sacadas teniendo tres lo mismo lo estiras que no te quede ni muy flojo ni muy apretado y haces el punto deslizado de esta manera y estos tres los vas a este punto lo vas a repetir todo todo alrededor llegas aquí a la altura donde va el tirante luego el escote nuevamente el escote altura de tirante hasta llegar a la parte del costado donde vamos a hacer los abanicos solo repite estos tres puntos altos inclinados aquí le vamos a acomodar las copas como verás ya lo hemos terminado hicimos tres abanicos nos fuimos todo alrededor haciendo puntos inclinados puntos inclinados llegamos al centro todo alrededor llegamos al otro costado y también hicimos tres abanicos nos quedaron exactamente igual tres de este lado tres del otro y este solo fue una decoración ahora terminamos aquí cortamos el hilo y vamos a colocar nuestro hilo justo en el centro vamos a hacer los tirantes el centro me refiero a donde iniciamos la primera V justo aquí aquí vamos a poner nuestro hilo ya que terminemos este tirante exactamente igual en el otro vamos a hacer estos sencillos tirantes o bien los que a ti te gusten coloca tu hilo al inicio en el centro la primera V como habíamos mencionado para hacer el tirante levanta una dos tres cadenas al aire vamos a hacer un punto puff lazada de una de dos de tres de cuatro de cuatro y de cinco y lo vamos a sacar todo y lo sellamos con una cadenita de esta manera estos puff lo hacíamos de tres pero aquí queremos que nos quede un poquito más gordito por eso lo hicimos de cinco ahora haz una cadena de dos y de tres sacadas de esta manera así te va a quedar ahora haz una dos tres cuatro cinco cadenitas toma una dos tres cuatro lazadas y vas a hacer un punto alto extendido tomándolo donde cerraste el punto puff lo vas a hacer de cinco sacadas haz de una de dos de tres de cuatro y de cinco y te va a quedar esta argollita ahora vamos a repetir el punto puff levanta tres cadenas al aire lazada y ahí mismo dentro de la argollita haz el punto puff lo cierras lo sellas lazada y el punto alto así de esta manera es como te va a ir quedando ahora sigue argollita después punto puff como verás yo le hice solo tres puntos puff y ya los demás todos fueron argollita argollita hasta llegar al final volví a hacer un punto puff para terminar el cordón este va a ser del largo que tú necesites para hacer los cruces de agujetas al final y así es como hemos terminado la parte de arriba de nuestro vestido te comento si gustas dejarlo así así lo puedes dejar y lucirlo como un bello top como te muestro en esta imagen este vestido me encanta porque puedes hacer tres en uno porque también si gustas no lo pegues yo los dejé separados para usarlos en tres piezas como top como como falda como falda y como lo lucio como vestido si la quieres unida solo pon una parte encima de la otra y lo vas a coser con tu aguja estambrera o bien lo dejas como yo para usarlas de manera diferente y bien amigas esta ha sido la parte uno de este bonito vestido o tres en uno como yo le llamo te espero en el siguiente video para mostrarte la parte dos que estaremos trabajando la falda espero que te haya gustado si tienes alguna duda por favor déjamela aquí abajo en los comentarios que yo trataré con mucho gusto de respondértela te recuerdo como siempre que si aún no te has suscrito puedes hacerlo dando click aquí abajo y click en la campanita para que te lleguen notificaciones también quiero darte las gracias a ti que ya estás suscrito y por acompañarme en cada video muchísimas gracias y nos vemos en la parte 2 y nos vemos en el próximo video